Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile, para todo el mundo. Este es el videotutorial número 16 del taller práctico de desarrollo móvil para Android, desarrollado por tu web de siempre, www.cesarcansino.com. Continuamos profundizando sobre los conocimientos asociados al desarrollo de aplicaciones para teléfonos con el sistema operativo Android. En la clase anterior estuvimos viendo cómo trabaja, o en este caso, cómo funciona, ¿cierto? Android Studio, para que desde ese video en adelante, comencemos ya a trabajar todas nuestras aplicaciones con ese entorno. Eso no quita que perfectamente puedes seguir trabajando desde Eclipse, sin ningún tipo de problema, sin embargo, siempre es recomendable trabajar desde lo recomendado, y en este caso, lo recomendado por la documentación oficial, en este caso de Android.com, dice relación con utilizar Android Studio como IDE de desarrollo para tus aplicaciones Android. Bien, así que, nada, en este video vamos a hablar sobre un concepto que es muy utilizado, hoy en día es muy similar al tema de los menús drawer, pero es algo un poco más complejo, pero que también es conveniente entenderlo desde el principio, de forma básica, como lo vamos a hacer ahora, me refiero al uso de los fragments, o fragmentos. Bien, vamos a ver qué es un fragmento, vamos a ver un ejemplo completamente funcional de implementación de un fragmento desde una actividad simple, una actividad normal, y por supuesto, vamos a ver cómo podemos interactuar con los recursos que tiene el fragmento. Partamos diciendo que un fragmento es una actividad, no, no es una actividad, es un layout, perdón, un conjunto de recursos que nosotros podemos llamar desde cualquier actividad, por eso decía que no es una actividad, es un layout, entonces, que nosotros podemos llamar desde cualquier actividad. Eso quiere decir que un fragmento, en realidad, es un diseño, un trozo de diseño, que nosotros podemos embeber en cada una de nuestras actividades. Si hacemos la comparación, por ejemplo, con aplicaciones en entorno web, podríamos decir que esto se podría comparar con el uso de AJAX, podría ser algo similar, aunque tienen bastantes diferencias, pero, bueno, un poco para que entiendas, si es que vienes del mundo del desarrollo web. Yo puedo crear todos los layouts que yo quiero para fragmentos, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema. Android los soporta sin ningún tipo de problema, en este caso valga la redundancia. Cada fragmento representa un layout y debe tener una clase Java asociada que debe extender de la clase Fragment. Ya vamos a crear un ejemplo ahora funcional. Android tiene soporte para fragmentos de forma nativa, a contar de la versión número 3. Nos provee una clase, un entorno que nos permite implementar, ¿cierto?, lo que corresponde a las clases Java para poder convertirlas en fragmentos. Clases de tipo bojo Java, ¿verdad?, que pueden convertirse perfectamente en fragmentos. También hay soporte para versiones anteriores, hay que cargar una librería distinta, en este caso no lo vamos a hacer, porque hoy por hoy lo más habitual es utilizar directamente la versión 3 en adelante. De hecho ya se recomienda trabajar directamente con la versión 4 en adelante de desarrollo, pero es un tema bastante debatible. Bien, ¿para qué nos puede servir un fragmento? Por ejemplo, si queremos cargar, no sé, imaginemos un escenario real, en donde queremos cargar, por ejemplo, un listado de productos X, ¿verdad?, o un banner con una promoción, ¿cierto?, cada cierta cantidad de minutos, entonces que aparezca ese banner ahí en cada actividad, independientemente de la actividad donde esté parado el usuario, podríamos eso hacerlo a través de un fragmento. Podríamos también cargar un fragmento para referenciar un menú y tenerlo disponible, algo similar a lo que hicimos con el menú Drawer, ¿cierto?, ¿te acuerdas? Podríamos también eso hacerlo desde un fragmento, de hecho te lo comenté en ese mismo video, ¿verdad?, que eso también lo podíamos hacer con el uso de fragment, que lo íbamos a ver más adelante, bueno, ahora lo estamos revisando. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a crear un proyecto nuevo, completamente funcional, desde donde vamos a ver cómo podemos crear un fragmento. Entonces, vamos a cerrar la presentación. Bueno, ahora oculté la barra acá de trabajo, la barra de tareas, para que no me dé problemas para ver el reproductor, en este caso el emulador de Android, para poder abrirlo y cerrar todo lo que yo vaya haciendo. Bien, siempre comentar a las personas que me preguntan, el enlace de mi blog es este, www.cesarcansino.com Desde acá te puedes descargar todos los videos que hemos ido realizando, y respecto de los videos de Android, por ejemplo, acá está el video 14, ¿verdad? ¿Por qué lo abro? Porque respondo a la pregunta que siempre me hacen, y te robo unos segundos con eso. Respecto de la descarga de los videos, puedes descargarlos desde esta pestaña que dice descarga, y ahí dice descarga completa, y ahí te bajas un punto rar que tiene el video, en formato MP4, con mejor calidad de lo que lo puedes ver desde YouTube, y por supuesto, como siempre, el código fuente, para que lo puedas utilizar de acuerdo a tus propias necesidades, o también lo puedas comparar, ¿cierto?, con lo que vas realizando. Bien, ok, dicho eso, entonces, vamos a Android Studio, bueno, yo ya tengo un proyecto preparado acá, pero desde luego vamos a crear uno desde cero, déjame abrir acá, sí, esto, porque esto no lo conozco muy bien, voy a dejarlo abierto. Entonces, vamos a abrir acá un proyecto nuevo, New Projects, lo vamos a llamar clase 16, el paquete sería el mismo, ¿verdad?, no habría problemas. Acá, bueno, ya explicamos esto, vamos a trabajar con Ice Cream Sandwich, pero puedes perfectamente revisar acá lo que comentábamos en la clase anterior, hacemos clic en Next, elegimos un Blank Activity, fíjate que Android Studio también te da la posibilidad de crear, de implementar una actividad que contenga un fragmento. En este caso no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer desde cero, pero perfectamente lo podrías realizar, no es el caso de lo que nos convocaba. Entonces, vamos a hacer clic acá en Next, y esto lo dejamos todo por defecto. Ya los que curiosearon, en este caso, Android Studio deben tener bastante claro que es una herramienta que por ahí tarda un poquito en hacer algunas cosas, pero es por la memoria de RAM, yo en este caso acá, en este computador, tengo 8 GB de RAM, entonces, por ahí eso me puede jugar algún tipo de mala pasada. Bien, ok, tenemos abierto acá entonces el proyecto MainActivity, ¿verdad?, y ActivityMain, bueno, está renderizando ahí todavía, está cargando lo necesario, ¿cierto? Entonces, acá tenemos la estructura de nuestro proyecto. Bien, podríamos abrirlo, ¿cierto?, implementarlo. Voy a ir acá a App, Edit Configuration, y voy a elegir que el emulador que sea, es el que se llama Curso, para que me ocupe lo mismo que con el que estoy trabajando. Voy a hacer clic acá en Aplicar, y OK, perfecto. ¿Para qué? Para que trabaje con este emulador cuando nosotros levantemos la aplicación. Como estamos dando los primeros pasos con Android Studio, podríamos correr la aplicación, ¿cierto?, run, o... Esto tiene un atajo también, creo que es F10. Entonces, ahí esperamos un poco, y se debería levantar en este caso nuestra aplicación. Podríamos revisar acá la ventana Run, perdón, la pestaña Run acá, y ahí te va apareciendo la información, ¿cierto?, sin ningún tipo de problema. Y ahí desplegó la aplicación, perfecto. OK, entonces, te decía que para cargar un fragmento, primero que todo, lo que debemos hacer es construir un layout. Entonces, vamos a ir acá a la carpeta Layout, vamos a dar clic derecho, New, y fíjate que acá puedes crear, por ejemplo, un archivo, por ejemplo, un layout, Resource File, estaba buscándolo acá abajo yo, Layout Resource File, que es un archivo de layout, le vamos a dar un nombre, por ejemplo, Fragmento, podemos decirle que tenga un Liner Layout, ¿cierto?, en fin, que tenga todas estas configuraciones, y hacemos clic en OK. Bien, una vez que se crea acá nuestro layout, ya nosotros podemos agregarle algún tipo de elemento, lo que nosotros queramos, en este caso, por ejemplo, bueno, fíjate que acá te carga un Liner Layout, esa vista preview la puedes cerrar, si tú quieres, puedes ver acá la vista de diseño también, sin ningún tipo de problema. Y acá, por ejemplo, le podríamos cargar un botón, solamente para hacer una prueba, o un texto primero, un TextView, y acá, por ejemplo, le damos un Match Parent, Match Parent, ¿verdad?, y acá le vamos a dar un ID, en este caso, acá vamos a decir que se llame Texto, Fragmento, y le vamos a dar un Android Text, para que nos cargue, en este caso, un texto por defecto, ejemplo, Texto desde el Fragmento. Ya con esto, cuando cargue este Fragmento, este layout, nos debería cargar, bueno, acá no me aparece, no sé por qué, debería cargar acá el, en este caso, el texto, con ese valor predeterminado. Podríamos cargar acá, por ejemplo, la propiedad en el Liner Layout, la propiedad Android Background, también, y podríamos darle algún color, en fin, lo que tú quieras, aquí puedes hacer todas las configuraciones que tú estimes convenientes, en este caso no lo vamos a hacer. Y ya con esto, tu fragmento queda listo para trabajar, voy a colocar, además del TextView, voy a colocar un botón, un botón acá, un Match Parent, un Match Parent, le voy a dar un ID, Android ID, le voy a decir, botón, fragmento, que se llame botón fragmento, y le voy a colocar un Android Text, botón, por ejemplo. Bien, ok, entonces, para que nosotros podamos ahora utilizar este fragmento, desde, por ejemplo, el Main Activity, ya sea a través del layout, o ya sea a través del mismo Main Activity de la clase Java, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, tenemos que entender cómo trabaja un fragmento. Un fragmento, lo que hace es, podríamos ocupar el término embeberse, dentro de una actividad. En este caso, yo tengo una sola actividad, pero podría tener varias. Entonces, la idea es que este layout, que yo creé acá, que solamente contiene un TextView, y un botón, pero esto podría contener más elementos. Generalmente, los fragmentos se usan para cargar galerías de imágenes, banners, o listas, tipo menús, drawboard, como lo hicimos en uno de los videos anteriores. Entonces, bueno, en este caso lo voy a manejar de manera más simple, con un texto y un botón, para que podamos entender, primero que todo, el concepto de un fragmento, ya después, pues, yo creo que hay límite, si entiendes bien, un concepto a la primera, yo creo que ya después, el límite que tienes, es solamente la imaginación. Acá el fragmento, te está dando algunos tips, pero es básicamente por el texto estático que le coloqué acá al texto, entonces me dice que utilice un recurso de tipo string, acá también me va a dar el mismo tip seguramente, no es necesario, nadie se muere si no lo haces. Entonces, te decía que ahora, yo podría, por ejemplo, ocupar este fragmento para que aparezca acá en alguna zona de esta actividad, entendiendo que esta actividad lo que tiene es un textview acá, ¿cierto? que es el que yo tengo cargado por defecto, de hecho es este textview, ¿verdad? Entonces, yo podría cargar más elementos y todo, sin ningún tipo de problema. Como yo creé el fragmento acá, voy a probar la aplicación a ver si hay algún error, vamos a, vamos a, probar acá la aplicación, estaba viendo que acá esto tiene un atajo mayúscula F10, entonces, probamos acá, esperamos un poco ahí que cargue, vamos, podríamos ver acá la ventana de run, y, ah, ok, tengo un error acá con el ID de la actividad, sí, había hecho, había presionado algo ahí, había borrado un código, ok, ahí sí, entonces, acá está todo bien, ok, levantamos, por eso me estaba dando un error, me parecía raro ahí que dijera ID arriba en el relative layout, vemos run acá, perfecto, está corriendo la aplicación, vamos a ver aquí, se bajó, ¿cierto? y seguramente ahora se va a levantar, y no debería yo tener ningún tipo de error, perfecto, ahí está el hello world, evidentemente el fragmento todavía no lo puedo ver, porque el fragmento está acá, esta parte, y eso es lo que tienes que entender, un fragmento es un layout, el cual yo puedo utilizarlo, en este caso, desde cualquier actividad, es decir, es un trozo de código que tiene un diseño determinado, que tiene una independencia, también es importante entender eso, tiene una independencia, es decir, que todos los componentes que yo crea acá dentro del fragmento, solamente le pertenecen a ese mismo fragmento, ojo, eso no quita que yo pueda, por ejemplo, interactuar con este text view, o este botón, desde la actividad, desde donde yo voy a llamar al fragmento, ahí hay un tema técnico, te lo comento, no lo vamos a ver ahora, por temas de, de que no quiero complicarte tanto la existencia, pero es bueno que lo sepas, hay dos tipos de fragmentos, los fragmentos estáticos, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, un fragmento que lo vamos a embeber, dentro de la actividad principal, y están también los fragmentos dinámicos, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de un fragmento estático, hablamos de esto que estamos haciendo acá, un fragmento que tiene sus recursos, y que tú puedes interactuar con esos mismos recursos, desde el mismo fragmento, bien, sin embargo, también se habla de fragmentos dinámicos, cuando yo por ejemplo, desde la actividad, puedo por ejemplo, llamar a un fragmento, a través de presionar algún evento, un botón por ejemplo, entonces, por dar un ejemplo, yo podría presionar un botón, y que me aparezca la información, de un determinado fragmento, entonces, de ahí estoy haciendo, una funcionalidad más dinámica, ¿te fijas? No estoy enviando el fragmento, directamente de la actividad, como lo vamos a hacer ahora, bien, entonces, para poder hacer eso, para poder hacerlo primero, para poder utilizar un fragmento, como estático, y poder, en este caso, en definitiva, utilizarlo dentro de una actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, tengamos presente que, a cada uno de los layout, de fragmentos, debemos nosotros, crearles una clase Java, bien, entonces, vamos a ir acá, a Java, podrías crear un paquete, para los fragmentos, podría ser, también en este caso, no lo voy a hacer, no me recuerdo, como lo hice acá, déjame probar acá, no me recuerdo, si lo coloque acá mismo, bien, entonces, vamos a crear, una clase Java, acá, dentro del proyecto, new, Java class, y la vamos a llamar, por ejemplo, fragmento 1, igual que el fragmento, que tenemos acá, ojo, no tienen que llamarse igual, pero por estándar, se recomienda que, el fragmento, se escriba con minúscula, y la clase Java, se escriba con mayúscula, minúscula, para que haya un orden lógico, cierto, y que después, si alguien, viene a revisar tu proyecto, sepa, cierto, cómo más o menos, identificar cada uno de los elementos, bueno, acá elegimos, class, que es una clase, y simplemente, lo creamos, esta clase, es una clase pojo, es decir, es una clase normal, que no recibe ninguna inyección, de dependencias, por ahora, sin embargo, ahora le vamos a realizar, una pequeña inyección, de dependencia, entonces, que es lo que vamos a hacer, le vamos a decir, que extienda, de la clase, fragment, y acá, fíjate, él te dice inmediatamente, en este caso, Android Studio, Eclipse, también te lo va a decir, que, ¿de dónde tú quieres elegir, la clase fragment? De Android.app, es decir, desde la versión 3 en adelante, o, si es que tú elegiste, que el SDK mínimo, que se necesita, para tu desarrollo, sea, de 3 hacia atrás, entonces, vas a elegir, esta que está acá, Android.id.support.b4.app, en este caso, como nosotros elegimos, la versión 4, Ice Cream Sandwich, vamos a elegir esta, Android.app, ¿cuándo elegir una, y cuándo elegir la otra? Cuando tu aplicación, en tu aplicación, eliges, el target, SDK mínimo, SDK mínimo, perdón, 3 en adelante, vas a elegir, esta de acá arriba, Android.app, que es la que se está utilizando, ahora, sin embargo, si te puede pasar, que en algún minuto, quieras hacer algo distinto, para teléfonos más, antiguos, entonces, vas a elegir, esta que está acá, en este caso, nosotros, elegimos, Ice Cream Sandwich, entonces, elegimos esta, y ahí está, la implementación, inmediatamente. Ahora que hicimos esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que implementar un método, que nos retorna, un objeto de tipo View, el método, no es un método, que nosotros vamos a crear, sino que lo vamos a implementar, lo vamos a reescribir, el método se llama, onCreateView, ahí está, fíjate, publicView, se implementa acá, ya Android Studio, te lo crea, fíjate, y ahí está, la implementación del método, es un método, que es de tipo View, es decir, debe retornar un objeto, de tipo View, recibe, varios parámetros, básicamente tres, un objeto, Layout Inflated, ya, esto lo utilizamos, ¿te acuerdas? cuando creábamos, una lista personalizada, pero no es una lista personalizada, lo que hicimos, en realidad, fue un adaptador personalizado, hay que ser súper técnicos, para hablar, el segundo parámetro, es un contenedor, de tipo ViewGroup, y el tercer parámetro, es un bundle, que te guarda la instancia, del contenedor, en donde estás trabajando, bien, estos parámetros, siempre son iguales, no hay que cambiar nada, y acá, lo que hay que retornar, es, bueno, algo distinto, lo que te retorna, cuando se realiza la implementación, en este caso, vamos a comentar esto acá, y vamos a crear, un objeto de tipo View, que extienda, de Android.View, lo vamos a llamar View, por ejemplo, y le vamos a decir, que sea igual, al parámetro, inflator, al primer parámetro, punto, inflate, bien, punto y coma al final, y acá, que va a recibir, este fragmento, como parámetro, es decir, este objeto View, como parámetro, primero que todo, tiene que recibir, el recurso, con el que va a trabajar, y como identificamos, el recurso nosotros, en este caso, nuestro recurso, sería este layout, y como nosotros, accedemos a este layout, piensa por, cinco segundos, a ver que se te ocurre, exactamente, por la clase R, entonces, acá decimos, R, punto, layout, pero ojo, recuerda que, tiene que ser la clase R, de tu proyecto, entonces, bueno, en este caso, tiene que ser, R, punto, layout, de, la clase R, de tu proyecto, porque seguramente, la va a importar, en algún minuto, punto, fragmento, bien, el segundo parámetro, es el, simplemente, el elemento container, bien, y el tercer parámetro, es un valor booleano, con el que tú le indicas, en este caso, si el fragmento, va a ser utilizado, desde dentro, o va a ser utilizado, desde fuera, ya vamos a hablar de eso, entonces, ahora, ya que ya creaste, tu objeto view, simplemente, lo vas a retornar, vas a decir acá, que se retorne, view, entendiendo, que este método, onCreateView, necesita, perdón, retornar, un objeto de tipo view, bien, eso es súper importante, acá hay un tema, ¿por qué? porque, yo podría, perfectamente, haber retornado, directamente esto, bien, sin embargo, sin embargo, es bueno tener en consideración, que, si nosotros colocamos, dentro de una variable, el objeto view, luego, lo podemos utilizar, para acceder, a los distintos recursos, que están contenidos, dentro del layout, de tu fragmento, en este caso, partamos de la base, de que nosotros, por ejemplo, ahora, tenemos dos recursos, cargados acá, a nuestro layout, de tipo fragmento, en este caso, el text view, y un botón, entonces, si quisiéramos, por ejemplo, interactuar, con estos dos elementos, lo tendríamos que hacer, a través de la clase, view, si tú, por ejemplo, tratas de escribir, find view by id, no te va a resultar, vas a tener que colocarle, view delante, ya vamos a hacer un ejemplo, con eso, primero vamos a embeber, el fragmento, vale, entonces, ahora, que tienes creada, tu clase fragmento, y tu layout fragmento, verdad, ya los tienes asociados, asociaste tu clase fragmento, a tu layout, como hiciste eso, a través del inflate, donde tú le dijiste, que este fragmento, va a quedar asociado, al recurso, de la clase R, verdad, de tipo layout, llamado fragmento, que se refiere a este, entonces, ya les dijiste que conversen, ya les dijiste que hay una simbiosis, entre ambos, verdad, entonces, ahora, que es lo que hay que hacer, hay que ir a la actividad, a la cual, tú quieres asociarle, el fragmento, y acá hay dos formas de embeberlo, lo puedes hacer a código, o puedes ir acá, a la pestaña de diseño, y vas acá, a la parte de abajo, y acá dice, custom, y ahí fíjate que está, fragmento, si haces clic, y creaste todo como corresponde, él te va a mostrar acá, el fragmento que tú tienes, César, yo creé varios fragmentos, entonces, te van a aparecer todos los que creaste acá, César, no me aparece el fragmento que yo tengo ahí, entonces, tienes que repetir todos los pasos que acabamos de hacer, una de las preguntas que más se repite en los foros, es esa, profe, o en este caso, al relator que está explicando, cierto, este tema, o al profesor que está explicando, perdón, siempre le preguntan lo mismo, profe, no me aparece acá el fragmento que yo creé, bueno, es porque no creaste de forma eficiente la clase, y la implementación del layout como corresponde, bien, entonces, en este caso, vamos a elegir acá nuestro fragmento, le decimos ok, le vamos a colocar, lo vamos a colocar por ejemplo acá, y fíjate que, acá te va a dar una recomendación, en este caso te va a decir que, le agregues el layout fragmento, le vas a decir que sí, vas a hacer clic ahí, y, te voy a explicar lo que hace eso, vamos a guardar con control S, y vamos a ir a revisar el código de lo que se implementó, fíjate que, se creó el tag fragment, por eso yo te decía que perfectamente lo podías hacer a mano también, y, este layout, lo que tiene son varios elementos, primero, la configuración del layout width, y layout height, que generalmente estanca la mayoría de los recursos, que trabajan con Android, voy a bajar esta vista acá, para que se vea mejor el código, entonces, esto siempre va, hay una configuración, que se llama Android name, con la cual, tú haces referencia, a la clase Java, que está asociada al fragmento, te fijas que en este caso, es la clase Java, que tienes acá, entonces ya con esto, este tag fragment, sabe, a qué fragmento se tiene que referir, además, tú le puedes asignar un ID a este fragmento, para eventualmente manipularlo, desde la clase MainActivity, en el caso de que lo quieras utilizar, como un fragmento dinámico, entonces, por ejemplo, le vamos a colocar fragmento, eso lo puedes cambiar también, y ahí se responde a una pregunta, que más de algunos, se debe estar haciendo, ah, entonces, yo con ese ID, yo podría interactuar, con este fragmento, llamarlo, ocultarlo, y manejarlo, como un fragmento dinámico, exactamente, muy bien, al que pensó eso, al que no, bueno, no te preocupes, si tampoco nadie, las demás configuraciones, se refieren a elementos, de alineación, tomando en consideración, que estoy dentro, de un RelativeLightout, ah, entonces, significa que yo solamente, puedo cargar fragmentos, en un layout relativo, no, yo podría haber cambiado, layout acá, a ElinerLightout, y hubiera funcionado igual, y esto es lo que nos pidió, al final, la implementación de Tools, Layout, LayoutFragment, es decir, un layout específico, para la implementación, de este fragmento, si yo lo, reviso acá, la pestaña de diseño, fíjate que ahí está, el TextView, que pertenece a la actividad, como tal, y ahí están los componentes, que pertenecen al fragmento, te fijas, texto desde el fragmento, y el botón, vamos a probar la aplicación, vamos a levantarla, hacemos clic acá, en el botón, y vamos a ver, la pestaña acá, Run, acá abajo, esperemos que no tengamos, ningún error, al parecer, ninguno, estaba tomando un poco de agua, entonces, vamos a ver el emulador, donde lo tengo acá, el emulador, y ahí está, se levantó, y fíjate, ahí está el TextView, que pertenece a la actividad, y ahí está el diseño del fragmento, ahí está el texto, te fijas, y ahí está el botón, interesante, ¿verdad? Al que le resultó, todavía no corra desnudo por la casa, porque todavía falta hacer algo, la idea es que interactuemos, con estos recursos, que presionemos acá, y pase algo, bien, entonces, vamos a hacer, esa funcionalidad ahora, un par de alcances, si no te funcionó lo que nosotros estamos mostrando acá, no te preocupes, para el video, retrocede lo verdad, y anda viendo paso a paso lo que hicimos, si ya derechamente no te resulta, recuerda que te puedes descargar el código, e irlo comparando con lo que nosotros estamos haciendo, y para terminar de aburrirte con ese tema, si es que, eh, estás probando esto desde Clipse, es lo mismo, o sea, no hay que hacer, absolutamente ningún cambio, bien, solamente el código tiene que estar igualito, a lo que nosotros acabamos de hacer acá, y te garantizo que, no vas a tener ningún tipo de problema, bien, ok, entonces, vamos a bajar esto, bueno, fue bueno haber escondido ahí la barra de trabajo, vamos a bajar esto, y vamos a ir a ver ahora, como podemos interactuar con los recursos de nuestro fragmento, entonces, eh, vamos a ir a nuestro fragmento acá, fíjate que nosotros tenemos un TextView, que se llama, eh, texto fragmento, y un botón, que se llama, botón fragmento, entonces, voy a ir acá a la clase, voy a bajar la ventana urbana acá, y Android DMS, que es la que está abierta ahí, y vamos a empezar a trabajar, entonces, eh, voy a declarar acá como atributos, tanto el botón, como el TextView, en este caso, un objeto de tipo TextView, ahí está, de Android Widget, llamado texto, esto ya lo habíamos hecho antes, y vamos a declarar un objeto de tipo Button, llamado Button, nada nuevo hasta ahora, creo que escribí mal, Button, sí, creo que, button, ahí sí, Android Widget, un botón nos había importado la clase, bien, eh, perdón, como lo veníamos haciendo hasta ahora, yo podría, ojo, tiene que ser debajo de View, ojo con eso, yo podría, por ejemplo, escribir acá, botón, igual a, Find View, By, Id, Sin embargo, esto no te va a resultar, ¿por qué? Porque, eh, acá estás dentro del fragmento, no estás dentro de una actividad, por lo tanto, hay que ponerle un prefijo a esto, ¿qué prefijo le vamos a colocar? fíjate, vamos a escribir, vamos a hacer una referencia a la variable de tipo View, View, punto, y ahora sí, Find View By Id, ¿verdad? ahí te lo sugiere, punto y coma, y ahora, lo mismo de siempre, r.id, punto, botón fragmento, hay que hacer el CAS, botón de Android, perfecto, voy a, eh, acá arriba también, hacer la referencia al texto, de la misma manera, View, punto, Find, View By Id, r.id, punto, texto fragmento, realizamos el CAS, text view, perfecto, ojo, es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, la única diferencia, es que, eh, hay que utilizar las referencias, Find View By Id, asociadas, a la variable, View que quedamos abajo, arriba, por eso, es importante colocarlo dentro de una variable, yo te decía que también, perfectamente, puedes retornar solamente esto, en el caso de que no quieras utilizar ningún recurso, pero, eh, se recomienda siempre colocarlo dentro de una variable, de tipo View, para que puedas, eh, utilizar esa variable para acceder a los recursos que están contenidos, dentro del fragmento, bien, entonces ahora, podríamos crear, o podrías parar el video, podrías hacerlo tú, implementar acá una funcionalidad, que permita que cuando se presione el botón, se cambie el texto, yo lo voy a hacer acá, entonces, simplemente decimos, botón, punto, set, on, click listener, ¿verdad? ahí está, set on click listener, y acá decimos, new, on click listener, aquí, me lo debería sugerir, on click listener, ahí está, de android.view.view, yo todavía no me familiarizo bien con los atajos de Android Studio, entonces, por eso, como que me pierdo un poco, bueno, pero ya acá tienen la implementación del, eh, on click listener, fíjate, view.onclick listener, déjame ver una cosa acá, déjame compararlo con lo que tengo acá, es exactamente, déjame compararlo con lo que tengo acá, para que no me vaya a equivocar, exacto, es lo mismo, perfecto, tenía, tenía la duda, ok, entonces, eh, view.onclick listener, y ahora, acá, eh, ya sabemos, podríamos acceder, por ejemplo, al texto, y cambiarle, su valor, por ejemplo, podríamos decir, texto.setText, y podríamos decir, modificado, desde el, botón, con, ñandú, por ejemplo, solamente para probar, también, si es que tiene algún drama, con, la implementación de caracteres especiales, yo creo que ya, si funciona esto, queda claro que puedes hacer cualquier cosa, entonces, vamos a levantar la aplicación ahora, run, acá, revisamos acá la ventana de run, a ver si, o la pestaña de run, a ver si hay algún problema, esperemos que no, vamos a ver, vamos a ver, perfecto, yo creo que ya cargó todo, vamos a ver nuestro emulador, aquí ya se levantó, recuerda, esto, este, hello work, pertenece a la actividad, acá, bueno, solamente tengo un text view, pero podría haber colocado otra cosa, y este es el elemento, de que pertenece al fragmento, fíjate que ahí dice, texto desde el fragmento, la idea es que cuando yo presione el botón, cambie el texto, entonces vamos a ver, presionamos el botón, lo soltamos, y, voilà, texto modificado, desde el botón con ñandú, ahora sí, al que le funcionó, lo autoriza a correr desnudo por su casa, tiene toda la autorización, corra desnudo por su casa, con toda la familia, y por toda la cuadra, porque entender esto de los fragmentos, es un poco complicado, sobre todo las primeras veces, bien, recomendaciones, trata de colocarle más recursos al fragmento, por ejemplo, podrías utilizar uno, para implementar una funcionalidad, similar a la del menú tipo drawer, que vimos en una clase anterior, yo creo que sería un buen desafío, con los fragmentos se pueden hacer muchas cosas, lo importante en principio, así es entender, esto que nosotros acabamos de explicar ahora, en la medida de que tú lo entiendas ahora, si tal cual como lo mostramos, yo creo que ya después, no vas a tener ningún tipo de problema, para después implementarlos, dentro de tus proyectos, ok, bien, por ahora entonces, vamos a dejar esta clase hasta acá, cualquier duda, recuerda, me la dejas acá, todavía estoy un poco mareado, con la barra ahí abajo, me lo dejas acá en mi blog, www.cesarcancino.com, y con mucho gusto te ayudamos, por lo pronto, dejamos esta clase hasta acá, les habló, su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile, para todo el mundo. ¡Gracias!